Encuentra quesillos y pupusas a la Estilónica en el barrio Sanjuda todos los días a precios asequibles. Estilónica porque va a nuestra manera, a todo grande, todo hermoso y con los trozos de chicharrón grande, con los trozos de queso grande. Pues el quesillo, el junior, que es el más pequeño que decimos nosotros, el junior, cuesta 80 córdobas, bueno de ahí lo otro es 100 córdobas, 140 que es un doble. Me pedí una baleada porque lleva muchas cosas saborosas que a mí me gustan, chicharrón, frijolito, el queso, pollo y pues el precio vale 120. Les invito a probar los deliciosos platillos típicos de nuestra Nicaragua y aquí pues hay buenos precios y bien linda la atención y la calidad del servicio. De cara a las festividades del Día de las Madres, el próximo 30 de mayo estarán obsequiando un postre tradicional como el arroz con leche a todo el público que consume en el local. Mantenemos un descuento dependiendo de la cantidad que ellos consuman en el día, pues ahí va 10%, 20%, todo depende del consumo del cliente. Y bueno, siempre la regalía que le damos a nuestros clientes, a todos, así vengan en familia, no importa la cantidad de personas que vengan, el postre va gratis. Este negocio familiar con 7 años atendiendo al público ofrece 4 tipos de platillos y bebidas tradicionales como el tiste. Se caracteriza por mantener la calidad y las proyecciones son crecer más. Eso es lo más importante, mantener el producto fresco y la calidad. ¿Cómo nació la idea? Bueno, como le decía anteriormente, pues cuando quedo sin empleo y entonces ahí, ahí comienza todo. La atención es a partir de las 8.30 de la mañana, todos los días, hasta que se retira el último cliente. Se ubica del Seibo de San Judas, dos cuadras y media al norte y también se encuentra a través de las redes sociales. Celia Méndez Romero, TV Noticias.